Hoy reiteramos nuestra desconfianza en la actual dirección. Creemos que no es la adecuada para hacer frente a los retos de ITB. Creemos que no está respondiendo a los retos que tiene hoy mismo y que tampoco tiene una capacidad para responder en el futuro. Y creemos que el Gobierno debe entender esa necesidad de cambio. De momento, relevar a la actual dirección y replantearse sus contenidos sería un buen comienzo hoy para seguir mañana con una revisión integral de este servicio público.